Es muy positivo. El sector sindical califica como muy acertado el anuncio del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, de que el gobierno valora la aplicación de un aumento salarial. Es que como explica Jacobo Ramos, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, en este país todo el mundo sabe que es necesario un incremento salarial. Los trabajadores y trabajadoras del país los recibimos con mucha alegría porque es una medida que creemos que es muy importante en medio de esta crisis económica que se está produciendo en todo el mundo y sobre todo en la República Dominicana. Ramos dice esperar la reacción positiva del empresariado en ese sentido y precisa. Ustedes muy bien saben, tienen un desfase de más de un 30% del salario real que deberían estar asumiendo los trabajadores en la República Dominicana. También entre los comerciantes fue muy bien recibido el anuncio del ministro de Trabajo porque dicen un aumento salarial incrementaría la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Por supuesto hay una escala salarial que es la que tiene que aplicarse de acuerdo a las capacidades de cada una de las empresas pero lo cierto es que los consumidores se merecen un aumento salarial tanto en el sector público como en el sector privado. Ricardo Rosario expresó su confianza en que el anuncio no solo se quede ahí que también se concretice lo antes posible. Los comerciantes y los sindicalistas dicen que ya es justo que los dominicanos reciban un merecido aumento salarial tomando en cuenta la inflación en el país y a nivel internacional. El ministro de Trabajo Luis Miguel de Canx habló sobre la posibilidad de un aumento salarial durante su participación en una entrevista en el programa matinal de este grupo Telemicro. Martina Espinal, Noticentro.